Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido Que hayas existido amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo y dime tú Si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna, te siento parte de mí Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Lamento decírtelo así Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, porque eres tú o ninguna Pero dime tú, si este caso es reversible Porque sin duda alguna, te siento parte de mí Pero dime tú, si este caso es reversible Pero dime tú, si este caso es pineapple